¿Cómo se ha hecho la misa? Muchas veces los ciudadanos cuando llamamos a la policía, pues posiblemente la policía no tiene una capacidad de respuesta inmediata por la falta de recursos que estamos sufriendo en estos tiempos. Y desde luego no voy a obviar la realidad de que la relación de puestos de trabajo de la policía local en Valdepeña está un 20% de lo que debería estar, un 20% menos. Estamos ahí intentando sortear dentro de la legislación para paliar esta situación. Como sabéis hemos sacado tres plazas nuevas, pero lógicamente esto no lo vamos a materializar hasta que no se resuelvan todos los exámenes y ellos vayan a la escuela de formación. Con lo cual hasta un año y medio o así no vamos a poder incorporar esos tres números. Y esos tres números nos faltan como mínimo otros siete. Vamos a ver si ahora con los nuevos presupuestos generales del Estado, Montoro, dicho sin sarcasmo, abre un poco la mano sobre las necesidades de las administraciones locales, entre ellas este ayuntamiento, y nos permite por lo menos consolidar las plantillas que dibujan los ayuntamientos en el tema de seguridad. Es cierto que en Valdepeñas normalmente cuando ocurren cosas como cuando se detiene hace poco a unos señores que nos habían robado un camión en la que por orden legislativa interviene la Policía Nacional, pero ese robo puntualmente fue y se palió y se ha podido detener a esas personas gracias al trabajo que hicieron la Policía Local, que fue la que puso en aviso a la Policía Nacional y fue la que además persiguió y ayudó a esa detención. Yo entiendo que la subdelegación del Gobierno, dentro de los objetivos que se marca de comunicación, pues diga la Policía Nacional hoy ha detenido a, y muchas veces obvia la generosidad de decir gracias a, en este caso, la Policía Local. Lo que quiero trasladar en todo caso es que dentro de la falta de recursos humanos que tenemos, porque la ley nos permite ser más ambiciosos, tenemos una Policía Local que trabaja, que no duerme, que conoce desde luego como nadie en nuestra localidad y que aporta un plus añadido a que Valdepeñas sea una de las localidades con menor índice de criminalidad comparado en el conjunto de la provincia y de Castilla-La Mancha. Y por lo tanto yo hoy en su jefe, en su inspector, Cecilio Moreno, quiero trasladarles en nombre de todos los ciudadanos mi gratitud por su entrega y su servicio, que además soy también consciente que no está del todo bien remunerado, pero estos son los tiempos que nos toca vivir y lo importante es que si, igual que la sanidad se salva por el espíritu de entrega desinteresado que tienen los médicos, la seguridad en Valdepeñas, en lo referente a la Policía Local, se salva por el espíritu de servicio que la Policía Local tiene. ...porque después allí durante el otro acto daremos algunos datos más relacionados con el servicio, agradecerle al alcalde, como no puede ser de otra manera, con las palabras de gratitud y de cariño que muestra siempre hacia nosotros y bueno, pues insistirle que él ya lo sabe, no hace falta que ellos se lo recuerden ni mucho menos, pero insistirle en que dentro de lo que él puede, pues ese 20% que él decía, pues trate por todos los medios posibles el aumentarlo porque siempre vendría mejor para una mayor eficacia de los servicios. No quise ir por esto que no sean eficaces, pero lógicamente a mayores medios, pues mejores servicios y con más calidad. Y por mi parte, nada más, como he dicho ahora a continuación ya en el segundo acto que tendremos después ya posterior, en la vieja casona, pues os facilitaremos algunos datos de carácter más técnico y más profesional para que tengáis un poco más de visión de lo que hemos hecho durante este último año, desde el año pasado, el Día del Patrón. Nada más, gracias. ¿Hay visto allí algún tipo de homenaje? Sí, se van a hacer dos reconocimientos y la entrega de la tarjeta a un policía que se ha jubilado recientemente. El resto de condecoraciones o no, porque como bien sabe el señor alcalde y se han propuesto distintos funcionarios, pero parece ser que esos reconocimientos los van a hacer a nivel regional en la escuela nuestra y no sabemos si otro reconocimiento, que se ha pedido otra condecoración a nivel nacional, se ha concedido o no. Eso está todavía pendiente y la alcaldía en su momento os lo comunicará. Gracias. 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 Gracias.